Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos de los medios de comunicación. Quiero expresarles que hemos tenido una reunión muy productiva, muy importante. Y agradezco al señor gobernador del Departamento del Norte de Santander, a William Villamizar, por acogernos aquí en sus aposentos. Quiero agradecerle a los gobernadores de Arauca, del Bichada, que han estado también con nosotros. Agradecerle al delegado del señor gobernador del Cesar por su apoyo. Agradecerle al señor alcalde de Cúcuta y demás alcaldes del departamento que nos acompañaron, de las distintas subregiones. Agradecerle a la representación del sector privado, del departamento y de la ciudad, pero también de todos los departamentos de frontera. Hemos tenido representantes de FENALCO, de los comités intergremiales, de grupos de la sociedad civil. Y también agradecerle a la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por sus esfuerzos, ayudando a coordinar con nosotros toda la acción integral del Estado. Agradecerle a los ministros y a los directores de las agencias. Hoy venimos a mostrar una reacción del gobierno nacional en gran coordinación con los líderes del sector privado, con los gobernadores, con los alcaldes y con los miembros del Congreso Nacional. Quiero agradecerle también la presencia hoy a senadores y representantes que han apoyado esta iniciativa. Es una iniciativa para responder a las necesidades de las zonas de frontera en medio de una crisis que ha sido muy dolorosa, que se expresan más de 1.5 millones de migrantes y obviamente con la gran desolación que ha traído la dictadura en Venezuela, que ha empobrecido a ese país y que ha acabado con todas las iniciativas privadas que se puedan imaginar. Pero aquí está el gobierno nacional para responder y hemos presentado hoy un paquete de 50 medidas, medidas que tienen alcance específico en cada uno de los departamentos de frontera, medidas transversales para todos y que nos permiten anunciar que es un paquete cercano a los 712 mil millones de pesos y que muestren la reacción de productos del Estado ante cada una de las necesidades. Quisiera enumerar, por ejemplo, en materia de créditos productivos, vamos a contar con cerca de 300 mil millones de pesos, que van desde 200 mil millones que se abren a través de una línea especial de FINDETER y 100 mil millones que se abren con la línea especial de Bancolpes. En segundo lugar, se van a adelantar inversiones en materia de salud por el orden de 60 mil millones de pesos para atender necesidades en los departamentos de las zonas de frontera y voy a mencionar muy especialmente una atención al hospital Meos, aquí en la ciudad de Cúcuta, que ha tenido una acumulación de deuda por la atención de la población migrante que también necesita esos programas de alivio. En adición a eso, se van a liberar cerca de 237 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías para que los recursos lleguen rápidamente y se traduzcan en obras de alto impacto. El departamento del norte de Santander, donde estamos hoy reunidos, se beneficiará con cerca de 41 mil millones de pesos que serán liberados del sistema. Ustedes ahora conocerán, digamos, los detalles de esta asignación, pero quisiera mencionarlo porque estamos acá en el norte. En materia de emprendimiento y empleabilidad, vamos a habilitar programas a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con Impulsa, con el Fondo Emprender, que supera los 2 mil millones de pesos. Vamos a adelantar obras de agua y saneamiento que superan los 10 mil millones de pesos. Y aquí, por ejemplo, resaltar el mejoramiento del acueducto de Villa del Rosario, con una inversión de cerca de 3 mil 500 millones. En materia de infraestructura, se van a adelantar obras por más de 74 mil millones de pesos. Una de esas obras, para las cuales tenemos especial interés, y dado que estamos acá en el norte de Santander, tiene que ver con el corredor Tibú-Astilleros, o Astilleros-Tibú, donde tendremos también el aporte y el acompañamiento de Ecopetrol. También está la vía Saravena-La Antioqueña, en el caso de Arauca, por 40 mil millones de pesos. Y tenemos también los estudios del Puente Mariano Espina, para darle una pronta intervención. En materia de educación, quisiera resaltar que vamos a destinar cerca de 10 mil 290 millones de pesos. Y eso incluye también el fortalecimiento del programa de alimentación escolar, ampliando raciones y atendiendo a esa niñez que ha sido afectada también por esta crisis. En materia de seguridad, destacar una obra tan importante como la estación de policía de La Parada, con cerca de 5 mil millones de pesos. La unidad de gestión del riesgo, tendrá también cerca de 10 mil millones, que se van a dedicar a la zona de frontera, y ahí está, por ejemplo, las obras de emergencia en La Ribera, en el departamento de Araújo. Y por último, también destacar los programas de control fronterizo, donde tendremos obras por el orden de 2 mil millones de pesos. Este programa también incluye, como lo hemos mencionado, las acciones de comercialización, promoción y también medidas de impacto en materia tributaria. Una de ellas que quisiera resaltar, en estas zonas de frontera que se van a acobijar con este programa de atención rápida, lo que tiene que ver con el pago del impuesto de renta y complementarios, se va a diferir el pago hasta el 30 de diciembre de este año, dándole alivio a las personas que han sufrido todos estos estragos de la crisis fronteriza. Y resaltar también que con los congresistas que nos acompañan y con todos los miembros de las bancadas de las zonas de frontera, queremos sacar adelante el proyecto de la Zona Económica Especial, que fue un proyecto que inicialmente se presentó para Cúcuta y el área metropolitana y otros municipios del departamento de Norte de Santander. Ahora, en un artículo del Plan de Desarrollo, queremos extender esos beneficios a los demás departamentos de la frontera que se han visto afectados por esta crisis. Entonces, ese programa incluiría que tengamos no pago de impuesto de renta durante cinco años para empresas nuevas y empresas existentes toda vez que generen un mínimo de empleos y a partir del año cinco tendrían el 50% del pago. Y lo mismo ocurriría con la retención en la fuente. Entonces, estamos hablando de medidas que ayudan a la competitividad, que ayudan a la generación de empleo y que ayuden también al desarrollo de los negocios. Y como lo hemos dicho, son medidas que permiten enfrentar la crisis, pero también dejar a estas zonas preparadas para un retorno de la democracia en Venezuela, que puede ser también una piedra angular de la recuperación económica de estas regiones. Eso sería, digámoslo, en líneas generales. Aquí se mostrará en detalle el material de cada uno de los departamentos, pero yo quisiera hoy también destacar y felicitar el liderazgo y la participación que ha tenido en este gran ejercicio la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y decir que este es un esfuerzo de todos. Aquí ha estado el sector privado, aquí ha estado el sector que representa las fundaciones, aquí ha estado la sociedad civil, aquí ha estado el gobierno departamental de Norte de Santander y de todos los departamentos de frontera, han estado los alcaldes y el Congreso de la República. El gran mensaje, todo el Estado unido para atender a la comunidad y pensar en el progreso. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, apreciados colegas. Muchas gracias a todos. A través de los colegas, como les comenté, a través de Lina les vamos a hacer llegar el documento, les pido que conserven sus lugares, por favor. Y a través de Lina les vamos a hacer llegar.